Bueno, hoy estamos en protesta porque ante la negativa de ayer, de no querer reincorporar a nuestro compañero, decidimos cortar el puente. Lo que está pasando en Copetro en sí es que viene despidiendo, viene con un plan sistemático despidiéndonos a nuestros compañeros a cuentagotas. En lo que va del año nos despidieron a tres compañeros con mucha antigüedad. O sea que yo creo que lo que la empresa apunta es a vaciar los sectores y terciarizar, como se hacía antiguamente, esos contratos basura en los cuales eran contratos eventuales, donde los trabajadores perdían todos los derechos. O sea, la empresa está avanzando contra los trabajadores para poder flexibilizar los derechos de nosotros. La empresa lo comunicó bien cuando nos sentamos con el despedido, que la empresa le informó que le dijo que no tenía ninguna causa, solamente que la empresa hace un seguimiento. Ellos le llaman seguimiento, nosotros le llamamos persecución al trabajador. y cuando no da el perfil que la empresa quiere, lo despide. Así se manejó con los despidos anteriores también.